Buenas, buenas, gente. Vamos a continuar. Ya queda poco. Mostramos combustible. Ahí está. Ahora seguimos. Bueno. Creo que las misiones... Para cual traje... Este no es. Este tampoco. Esta sería una. Ah, no. Esta no. Ah, está abajo. Oh, las balones de cemento. Me las olvidé. No te puedo creer. Tenía que pasar a buscar... Pasé por la puerta. Ay, no te puedo creer. Buah. Sí, ¿y la misión? ¿Cuál es? Ah, esta. Esta es una. Y esta es otra. Así que nada, a seguir. Por ahora lo llevo por los dos y me vuelco. Lo iba a dejar acá, pero... Si me vuelco algo... Oh, encima esta parte. No, no. No. No, no. Este se va a querer dar Volta Se va a tener que llevar sola No se para donde ir Se va a tener que llevar La verdad me parece que está muy buena esto Oof No se para Ya que estamos No se para Tendría que haber subido Bueno No se si muy buena idea subir Por ahí está la piedra No, ahí No, ahí No, ahí Hay que subir por ahí Hay que agarrarnos muy bien para subir Si no, seguro que vuelve No, 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 no Sí, ya que no ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Vamos a subirle un poco la suspensión! ¡Ah! ¡Ya está subido! ¡Ok! ¡Ah! 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 Un paseo por el campo ¡Ah! ¡Ah! Mmm, ve como está acá Ay, ay, ay Bueno, por lo menos un trayecto tranqui Muy rápido, no hay muy espacio Lo necesario Combustible vamos bien? Sí Uy, ¿y acá cómo era? Ah, bien Oh, estaqueira Ah, ah, ah Ah, ah, ah Acá se hunde, mientras que no se hunde de costado vamos bien Creo que hay unas raíces Creo que hay unas raíces Ah, ah Sí, tal cual, mira Ah Mmm, 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 mmm Si voy por acá se va a poner de costado acá Si voy por acá se va a poner de costado acá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué se soltó el...? Soltaron al... Lo que agarró ¿Qué onda? Cosa rara ¿Escuché el ruidito? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? 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 Ahora sí. Bueno, ahora sí, a darle caña a fondo. Bueno, ya queda poco, ¿no? Sí. Uy, queda este camino, este es espantoso, este camino. Ay, no, no voy a poder ir por ahí. No voy a poder ir por ahí. Ya tenéis que ir por acá atrás. No sé qué anda por ahí, pero bueno. No sé. 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 ¡Vamos! Esta es una travesía, eh Que está bueno, yo qué sé, no, no... Si no terminé, pero... Está bueno llevar así Carga, que se siente que vas cargado Que está un poco complicado Si no, todo muy fácil Me parece que se le quedó dura la ropa ¿Qué pasó? ¿Sin combustible ya? ¿Cómo come este bicho? Imaginate ¿Cuántas veces...? No, nada, es imposible ¿Cómo haces viaje tan largo con un tanquecito de qué? Ni no autocarga eso Jajaja Bueno... Reposar No No Ya que estamos... Nada... Está de acá una carrera, ¿no? Sí Ahora el tema es poder pasar por ahí No, no sé si puede pasar No hay nada No hay nada No hay nada Ayayayay... Ayayayayay... Ah bueno, hay un puente por lo menos... No adelanchó las ruedas... vamos a ver Pero este por lo menos hace fuerza este camión. El otro que voy a cambiar por el de arriba ni siquiera fuerzas. Nos vamos, vamos, vamos. ha 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 Ahí está Esto se está haciendo una zanja acá Estaba muy empinada esta A ver si tengo para agarrarme de algún lado ¡Caraca, man! ¿Cómo? Ya o no Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 ¿Qué hace? Está loco? Está loco esto. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Menos mal que está la grúa. Vamos. 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 Tremenda mole. Tremenda mole. Vamos. 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 Es más, me parece que hasta acá va a llegar el Pylster Ya estoy cerca Y me voy con el Pylster No quiere decir que no se ha volcado porque también se vuelca muy fácil Y me voy con el Pylster Y me voy con el Pylster Tendría que repostar Y me voy con el Pylster Otro de los camiones que sí usé mucho Y me voy con el Pylster Y me voy con el Pylster Ya estamos, eh Y me voy con el Pylster Hmm, bueno Y me voy con el Pylster 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 Y voy con el Pylster Vamos a repostarlo ay 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 se vuelta se vuelta ay 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 bueno ahora sí vamos a hacer el cambiazo y este camión se va si quedate ahí le devolvemos el combustible y ya se es mi amigo adiós nos vemos lo rescato y continúo después nos vemos gente